Muchísimas gracias por la invitación. Bien. ¿Vos sos soltera, Ivana? Yo soy soltera. Muy bien. No se caiga todo. Presidenta de un club de solteros. Así que responde todo a la jerarquía. Pará. Presidenta de un club de solteros. ¿De dónde sos? Atonada. Yo soy de Córdoba. El club de solteros es una comunidad global que comenzó en Argentina, precisamente en Córdoba, y después se expandió en otras ciudades de Argentina, en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, también estamos, en Mendoza y demás. Pero trasciende las fronteras porque nuestra misión es ayudar a las personas a que puedan incorporar la vida social a su rutina. No ver la socialización como algo que es un evento especial, un pasatiempo, sino que algo que necesitamos para poder equilibrar nuestra vida. Y cuando los estaba escuchando, todos decíamos muchas gracias, nos decíamos muchas gracias, feliz día, feliz, feliz día, habla también un poco de este llamado a poder romper un poco los estereotipos, de que parece como que si viéramos que están los casados, los solteros, los separados, los divorciados, y realmente son, entender los estados civiles es comprender que son roles que tenemos y que estamos experimentando en el presente y que nos permiten estructurar las relaciones entre personas. Pero lo más importante es el llamado del uno a uno, es entender de que estamos hablando de esto del ser, de cómo nosotros estamos siendo hoy y cuáles las necesidades que nosotros tenemos. Y dentro de las necesidades que tiene un público específico, como son los solteros, es esta imposibilidad que con el paso del tiempo va aumentando de no poder tener vida social. Y nosotros hace poco y en el marco de esta jornada hicimos una encuesta, un relevamiento, en donde hablaba de que las personas solteras se sienten ansiosas porque no logran concretar la vida social, socializar, porque no tienen tiempo. Aquí el factor es algo importante a tener en cuenta porque nos involucra a todos. Esto de decir, a veces estamos dominados por la rutina y nos sentimos incapaces de poner una fecha para juntarnos con nuestros propios amigos o poder desconectar. Bueno, y eso hace que sea aún más el porcentaje de personas que sufran ansiedad, que tengan estrés y que por supuesto se aíslen y acreciente un poco esta problemática de la soledad, ¿no? Ivana, en lo cotidiano, ¿qué cosas cuestan más para un soltero? Le cuesta, bueno, dentro de este estudio que nosotros realizamos a personas de Argentina, a solteros de Argentina, en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, tomamos esta muestra, pero es representativa para el resto de la región y nos impactó esto de que van aumentando el número de personas introvertidas. Lo que pasa es que esto se responde y tiene una hipótesis que está vinculada con el aumento de esta presencia que nosotros tenemos en el mundo virtual. Tenemos trabajos remotos, también estamos muy vinculados con crear y mantener amistades desde el chat. Entonces, la dificultad es, ok, cuando yo desconecto, ¿cómo me relaciono con el otro? Se siente como que uno es incapaz a la hora de llevar adelante una conversación y decimos, no, no sé cómo empezar. Y eso es entendible porque salir de un mundo donde es virtual a un mundo presencial que es el donde estamos es práctica. Las habilidades sociales las tenemos todos, nada más que hay que practicarlas. Somos seres sociales, sí, pero se dificulta cuando empezás a postergar esta socialización, esta práctica de encontrarme con el otro, de poder tener una charla, una conversación que sea genuina, que sea significativa, no esas charlas que solamente estén absorbidas por el sticker, el meme, estamos con esa mentalidad. Y la verdad que socializar cada vez se te va a dificultar si seguís postergando tu vínculo con otras personas en el mundo real. Y ese es el llamado que hace Club de Solteros para una comunidad que está acostumbrada a que siempre se le diga vení a socializar, hace en un clic, vas a encontrar a un grupo de personas para encontrarte. La socialización no es digital. Acá empecemos a hablar en puntos cruciales, no es digital. El hecho de que nosotros tengamos la virtualidad para tener contacto con otra persona nos acerca. Sí, es importantísimo, por supuesto, porque ya lo vimos reflejado en la pandemia, fue un apoyo necesario, pero no es eso. No podemos decir porque estamos conectados o podemos reemplazar a lo que no se puede. Estamos hablando en el día del soltero y la soltera, estamos hablando con Ivana Franco que es presidenta del Club de los Solteros. ¿Actividades y dónde los pueden seguir? Bueno, acá tengo el Instagram que es arroba club de solteros oficial, así lo pueden seguir al Instagram oficial de este Club de Solteros, pero ¿cuáles son las actividades que se proponen desde este club, Ivana? Bueno, nosotros básicamente tomamos una única actividad que es la salida de bar, nosotros logramos que en cualquier ciudad del mundo un grupo de personas que logren esta coincidencia de edad y de ser de la misma ciudad se puedan encontrar en un bar y a partir de esta coincidencia de formar los grupos nosotros coordinamos los encuentros, los ponemos de acuerdo para que se marque esa fecha en la que todos pueden estar presentes y se deje reservado el bar para que ya todo esté organizado, el plan social es organizar una salida de bar y ese plan resuelto en grupo permite que todos puedan acceder a ello porque las fechas no las pone un club, las ponen las personas diciendo estoy disponible para hacerlo en tal fecha y acordamos y a partir de ahí se concretan todas las salidas. bien y me imagino que ahí también se debe formar de haber algunos vínculos que terminan sexoafectivamente o sea que dejan de ser solteros o que no necesariamente solteros puede tener relaciones sexoafectivas no quiere decir que no las tengas si sos soltero no puede pasar si a ver estamos a ver somos somos personas que se están relacionando y en ese marco cada uno puede conectar de una manera diferente a la otra y si se da pero acá el punto crucial es que la ayuda está en vincular a cualquier tipo de persona a que pueda tener vida social en su rutina y después de ahí cada uno sigue siendo libre y estando en esa en esa situación de socializar no es la vinculación a ser parejas está todo alejado de ser un encuentro de citas sino que todo lo contrario es encontrarse en un bar para crear amistades desde la presencialidad antes se veía que crear amistades es a través de las redes sociales de las app y demás y todo queda en la virtualidad bueno acá es distinto se invita a que se puedan conectar de manera real y hacer amigos Ivana muchísimas gracias por tu tiempo en el día del soltero queríamos hablar en este caso con vos que sos la presidenta del club de solteros oficial donde puede ingresar cualquiera y bueno tener la oportunidad de de ir a bares con solteros y tener destacar esto de la presencialidad que es algo que por ahí no abunda en estos tiempos y bueno para todos aquellos solteros que tengan ganas de indagar un poquito más se pueden meter en su insta Ivana un fuerte abrazo un abrazo chicos les mando un beso gracias por todo Ivana Franco con nosotros presidente del club de solteros oficial así lo encuentro un abrazo